Pequeños, pero poderosos. Lo que no sabías sobre los testículos masculinos. Los testículos son dos órganos ovalados ubicados en el escroto. Y aunque parezcan simples, son auténticas fábricas biológicas. Su principal función es producir espermatozoides y la hormona testosterona, responsable del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, como la voz grave, el vello corporal y la masa muscular. Pero lo más impresionante es que estos pequeños órganos funcionan mejor a una temperatura inferior al resto del cuerpo. Por eso cuelgan fuera del abdomen. Necesitan estar a unos 35 grados Celsius para producir esperma de forma efectiva. Cada día, un hombre sano puede producir hasta 200 millones de espermatozoides. Y su testosterona regula desde el estado de ánimo hasta la energía diaria. Además, una lesión en los testículos puede afectar múltiples funciones físicas y emocionales. Son más importantes de lo que crees. Recomendación científica Tres pasos para cuidar tus testículos 1. Autoexploración mensual Palpar los testículos para detectar bultos o cambios Es clave para prevenir el cáncer testicular 2. Ropa interior adecuada Evita ropa muy ajustada, ya que puede aumentar la temperatura y afectar la fertilidad 3. Evita el calor excesivo Saunas, baños calientes y laptops sobre el regazo pueden dañar la producción de esperma La salud testicular también es salud general ¿Te sorprendió lo que hacen tus testículos? Dale like, suscríbete y activa la campana para conocer más secretos de tu cuerpo Tu salud empieza por el conocimiento Por último, antes de culminar el video, te dejo tres cosas que quizás no sabías de los testículos 1. Los testículos comienzan a producir esperma durante la pubertad y continúan durante toda la vida 2. Un solo testículo puede seguir funcionando si se pierde el otro 3. El cáncer testicular es uno de los más comunes en hombres jóvenes 15 a 35 años Pero también uno de los más curables si se detecta a tiempo Hemos llegado al final del video No se pierdan el próximo No se pierdan el próximo No se pierdan el próximo